Participar en la inauguración de este mercado gastronómico Isabela me da la oportunidad de conocer el mérito que tienen unas personas que en unos momentos de crisis como estos han puesto en marcha una iniciativa tan atractiva como esta. Este mercado que va a estar especializado en los productos españoles va a ser un lugar de comer bien y de degustar productos de la máxima calidad lo vamos a poder disfrutar todos no solo los madrileños sino todos los visitantes de Madrid españoles y extranjeros que vengan aquí. Para la Comunidad de Madrid es tan importante la inauguración de Isabela y es verdad que la gastronomía en la Comunidad de Madrid junto con la cultura los museos los monumentos el ocio y las compras también la gastronomía es clave en nuestra oferta turística cerca del 10% de los turistas que vienen a España dicen en las encuestas que lo hacen motivados por la oferta gastronómica. Que Madrid es una ciudad y una comunidad abierta y cosmopolita que quiere atraer a todo el mundo y que quiere hacer que todo el mundo que llegue aquí se encuentre a gusto y por eso nosotros lo que queremos es que sigan viniendo aquí las empresas extranjeras que sigamos dando facilidades a los comercios y a los mercados españoles y madrileños para que puedan abrir cuando quieran muchísimas gracias a todos gracias